Peñanito. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Encantado de saludarte. Fueron tres años extendidos lo que tuve la fortuna de pasar como embajador de México ante la Corte de San Jaime, y en dicho periodo coincidir en una docena de ocasiones con la hoy difunta Isabel II. Un privilegio, por supuesto, para cualquier ser humano vivo, y más aún para un embajador mexicano. Recuérdame algunos de los encuentros con la reina Isabel, por favor, Diego. Bueno, quizá el primero, porque es el que más se graba en la memoria, el profundo azul de sus ojos, su sonrisa, un poco esquiva, su presteza, su inteligencia, lo preparada que siempre va. Las conversaciones posteriores que teníamos sobre cosas aparentemente banales, como el hecho que ella adoptase un perro de raza Jack Russell, una raza de perros eminentemente británica. No, ella tenía, sabíamos, predilección por los corgis, pero eso no la dejaba de tener interés por otras razas de perros. Cómo se estaba siempre vinculado con un tema que fuese de interés para la relación bilateral. El amor compartido por la música de los gaiteros escoceses, siempre que ella pernoctaba en el palacio de Buckingham, que no eran todos los días, como lo sabemos, ciertas temporadas del año estaba en diferentes partes. Hoy ha muerto en Balmoral, uno de sus lugares predilectos en ese país, en esa nación británica que es Escocia, que tanto amaba y que aprendió a amar también a través de su madre en mayor medida, de su padre menor. Los gaiteros escoceses, perdón, que les gustaba, le tocasen por el jardín del palacio de Buckingham a media mañana. Las celebraciones de primavera en el jardín de Buckingham, en las que siempre servía un muy delestable pastel de zanahoria. Se lo comenté en alguna ocasión y tuvo a bien señalar que pocas gentes lo notaban y lo decían y que no lo agradecía. En fin, una señora con una empatía impresionante y una gran jefe de Estado, alguien emblemático para la historia del mundo del siglo XX, que deja un gran vacío, que ese vacío no significa que deje de haber monarquía en el Reino Unido, pero que sin duda lo que veamos hacia el futuro con Carlos III será un estilo distinto, pero que tendrá el sello de su madre. Oye, ¿tú hasta cuándo estuviste en la embajada, Diego? Yo dejé Londres justo el día que se votaba el Brexit, Joaquín, estamos hablando del verano del año 2016. Fue quizá una señal de destino el día que el Reino Unido votó por su salida de la Unión Europea, fue el día que ellos sobrevolaban el Atlántico Camino de Nueva York. Un día que empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no? Y el Reino Unido al final del día está muy definido por esa, bueno, no debacle, porque no es quizá el término exacto, pero sí esa revoltura que inició con el voto para quedarse a salir de Europa. Oye, entonces a ti te tocó, obviamente, Diego, yo recuerdo, organizar la visita de Estado del presidente Peña Nieto. En efecto, querido Joaquín, trabajamos mano a mano con el Palacio de Buckingham. Tuve la fortuna que no tienen todos los embajadores, porque una visita de Estado al Reino Unido, por lo general, ocurre solo dos veces por año. Es decir, la Casa Real invita solo a dos jefes de Estado al año, con lo cual se limitan las visitas de Estado. Y nunca se repite la visita de Estado de un mismo país, al menos en una década. Yo tuve la fortuna de participar en esta organización de la visita de Estado, en la que la voz cantante de la familia Real fue el Príncipe Carlos, hoy Carlos III. Y eso me dio la oportunidad de conocer un ámbito siempre de trabajo y siempre en un contexto diplomático y protocolario, pero de cierta manera más abierto que el que cualquier diplomático puede ver. Y fue un deleite, fue un deleite porque es ver desde dentro el funcionamiento y la maquinaria de una institución como la monarquía británica que tiene más de mil años en operación. Y todo lo que tiene que ver con el protocolo de cómo saludar, de cómo llegar a quién sin saludar, cuándo hablar, cuándo no hablar, todo eso se establece ahí en esas reuniones previas a una visita de Estado, ¿no? En efecto, Joaquín, en esas reuniones ya está la máquina tan aceitada que realmente es un privilegio y es algo muy sencillo trabajar con los británicos como contraparte, porque a diferencia de lo que sucede con muchos otros países en los que el protocolo quizá es un poco más moldeable o se adapta al gobierno en turno, el protocolo británico es un protocolo que lleva cientos de años y es inamovible de cierta manera. Y eso lo hace sencillo. ¿Lo hace sencillo por qué? Porque uno como país contraparte ya sabe a qué atenerse y solo se trata de coordinarlo, de coordinar en qué momento en el banquete que ofrece la reina en el parámetro que se llama el presidente que está habitando en el cita de Estado va a entrar el presidente con la reina. ¿Quién sigue en ese desfile de inicio en tanto ministro con una de las personas de la familia real? Es decir, esto es una parte muy mecánica, pero ya muy aceitada. Oye, ¿qué le explicaste al presidente Peña Nieto y a su esposa de cómo se deberían dirigir a ella, a su majestad, señora? ¿Qué les contaste? Bueno, todo eso, Joaquín, realmente es muy curioso porque hay manuales que el mismo Palacio de Boquín en la misma Casa Real tiene publicados, no que sean de acceso público, pero que sí los presta, los permite revisar por parte de las delegaciones visitantes en esta Catedral de la Revolución Mexicana y en esos manuales está muy claramente estipulado cómo debe ser el saludo, si ese saludo tiene que ser a dos pasos o a tres pasos, si tiene que incluir una reverencia o no, quién inicia la conversación, cuándo debe terminar la conversación. Por ejemplo, algo muy chistoso y que a mí se me ha quedado ya como práctica personal porque siento que funciona muy bien y que es una regla muy sencilla, es el momento de los almuerzos, sean estos oficiales o semioficiales. Y necesariamente con el primer plato tienes que conversar con la persona que tengas a tu derecha. Llegado el segundo tiempo de la comida o de la cena, conversas con la persona que tienes a tu izquierda y en el postre puedes hacerlo combinando una y otra. Y es una de las millas de reglas, por mencionar alguna, que vienen en esos manuales. Cuando hay una visita al presidente y a la primera dama, a los secretarios de Estado que conforman esa visita, se les da una breve conversación, una breve ensayo, digamos. Hay un ensayo previo a cada evento a fin de que cuando llegue el evento se sepa de una mejor manera qué hacer. Lo mismo hacen con los embajadores antes de ir a ver a la reina para presentar, por ejemplo, las cartas credenciales. ¿Qué te dijeron a ti cuando fuiste a entregar tus cartas credenciales? Algo que alguna gente se le olvida porque mucha gente se pone nerviosa porque evidentemente no son procesos a los que estamos acostumbrados las personas que venimos de países que son repúblicas, que no son monarquías, es que nunca debes de dar la espalda al monarca. Es decir, cuando sales de la habitación tienes que caminar hacia atrás en lugar de darte la vuelta y darle espalda, que no es tan sencillo de hacer. Dicho sea de paso, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de cerca de 10 o 15 pasos. Tienes que llevar una vestimenta, una de las cosas también muy rigurosas, pero que también hace tan atractivo al protocolo del Palacio Buckingham son las vestimentas. Para una cena de gala tiene que ir uno con yaqué, con frac, para un evento a mediodía como es un té en el jardín, se tiene que ir ahí con yaqué, perdón, frac es para la noche. Para ciertas ocasiones solo es mojín, un poco más informal. Si uno va al campo, como en alguna ocasión, en un par de ocasiones acompañé al hoy Rey Carlos III, porque, no, dicho sea de paso, es alguien que disfruta mucho del campo, como lo hacía su madre. Hay que llevar un traje específicamente de tuit, este material tan británico, y unas gotas de un calzado acorde. Podríamos hablar horas al respecto de las especificidades de vestimenta, de movimientos, de diálogo, de palabras, que hacen de la Casa Real Británica una casa real única en el mundo. De hecho, el protocolo japonés, como lo sabemos, a partir de la restauración Meiji, que es cuando se conforma la monarquía japonesa como la conocemos hoy, se nutre de ese protocolo británico. Son agentes británicos los que viajan al Japón de la restauración Meiji, después de la revolución Meiji, perdón, para un poco guiar la conformación del nuevo protocolo de la Casa Real Japonesa. Estamos hablando de algo único en el mundo y que ha hecho escuela. Bueno, querido Diego, muchas gracias. Te mando un saludo, me acuerdo mucho de ti y gracias por participar en esta transmisión especial. Gracias, Joaquín. Y un saludo a todos los servillantes de Radio Escucha. Esto es muy bien. Gracias. Bueno, me gustan...